ha aportado más en el juego que en los goles. Sí, ha hecho dos, está bien. Insisto, no le carguemos a él la responsabilidad de gol porque lo vamos a matar. Pero igual lleva dos goles en tres fechas. No, estamos de acuerdo, pero a él no se le puede dar la responsabilidad entera del gol. Por dicho, si él no anota, entonces Millonario no anota porque trajimos al goleador. Eso no es verdad. Esa es una verdad a medias y las verdades a medias son mentiras. Aquí lo que hay que ver es qué hace Ruiz. Futbolísticamente es la mejor interpretación. Eso en agosto vamos a hacer, a partir de agosto vamos a hacer unas cápsulas, ¿cómo se llama? Pedagógicas. Pedagogía del fútbol. Correcto. Y una de esas va a ser el falso nueve. Y el mejor ejemplo va a ser Luis Carlos Ruiz. Millonarios juega sin nueve. Millonarios juega desde que Ruiz apareció y se fueron Erazo y Jader al banco. Millonarios juega con un falso nueve. Usted no puede comparar, por ejemplo, a Duque, que es un nueve, nueve, con un falso nueve, que es un centrocampista, un media punta, un extremo, un cualquier cosa que llega a la posición de nueve. Y cuando digo cualquier cosa, no es un término ni peyorativo ni despectivo. Estoy diciendo que puede jugar de cualquier cosa. Claro, posicional lo dice usted. Correcto. Él juega por derecha, puede jugar por el medio, bueno, por izquierda no juega tanto, pero por el medio, un poquito más arriba, un poquito más atrás, cinco metros allá, cinco metros aquí, participa del juego, se mueve, arrastra y hace cosas que quiero mostrarles. Sin la pelota es un jugador muy importante, muy importante. Aunque eso hace parte de la didáctica, el falso nueve lo que hace no solamente sorprender llegando, sino que invita al adversario a que lo siga. Entonces, como es un factor de riesgo y peligrosidad, lo atiende con especial atención el rival. Por lo tanto, al buscarlo en cualquier gestión ofensiva en la que incurra, el defensor libera un espacio por el que puede llegar o al que puede llegar un compañero de ese falso nueve. Esa es más o menos la interpretación o la explicación de lo que es un falso nueve. Aquí, en este inicio de jugada, ¿cierto? En ese inicio de jugada lo vemos lejos del área y está atrayendo a dos jugadores. Aquí ya hay un espacio para ser utilizado, ¿correcto? Cualquiera puede caer ahí. Este puede venir ahí o este puede venir aquí, ¿cierto? O este ir aquí para que este vaya aquí y dejamos un hueco mucho más grande que puede ser explotado. Ese es el falso nueve. Ahí está. Se tira a tres cuartear y viene desde atrás, levanta la cabeza el tinito y la pelota va al otro lado. Muy bien. Aquí, ahí está pidiendo, ahí está pidiendo la pelota McAllister. Venga. Aquí está pidiendo la pelota McAllister. En este momento hay una superioridad posicional y numérica sobre este jugador, ¿no? Entonces, él va a pedir la pelota y el que va a quedar libre es este porque al pedirla la atención atrae. Ahí la pide y queda solo. Bueno, ya, amaga, la toca y libre. Aquí vamos solamente a mirar la función del atacante. Más adelante les voy a mostrar el problema de los intervalos que hablamos ayer. Perfecto. Que en Nacional sí es absolutamente visible. Aquí viene desde atrás, roba un balón, toca un costado y era gol. Perfecto. Otra cosa que se definió mal. Aquí McAllister pide la pelota. McAllister pide la pelota y él está en esta función. Está entre dos jugadores. Él invita a que lo sigan, invita a que lo marquen y McAllister va a llegar por el hueco que le está dejando Ruiz. Entonces, ahí llega a la posición Ruiz cabecea porque tiene mayor envergadura física y tal. Ahí, mire, borde del área, toque. Estaba el borde del área. De punta estaban otros jugadores. En esta acción, en esta acción es supremamente inteligente. Lo primero que hace en el gol es recostar con el cuerpo para sacar al rival y de paso cabecea. O sea que tiene el timing sobre la pelota y el rival. ¿No? Profe, hay algo que usted mencionaba previamente, perdón que lo corte, de que no se le puede caer todo a Ruiz en cuanto a los goles justamente porque Ruiz genera espacios para que sus compañeros lleguen a remate, a posición de gol. Y a no tener ellos también. Entonces, ellos también tienen que cumplir acorde a los espacios que va generando el centro delantero. Y lo que hablábamos, perdón, y lo que hablábamos ayer de Millonarios es justamente de ese factor sorpresa que es tan necesario en el equipo de Gamero, lo está haciendo Luis Carlos Ruiz. Porque es un jugador que obviamente los rivales no tienen referenciados dentro del funcionamiento de Millonarios. Sí lo tienen referenciado como un jugador importante el semestre anterior con Cortuloa, pero no con Millonarios. Y ahí es donde aparece Luis Carlos, que me parece fantástico además. El fútbol de hoy no puede depender en su tema de goles de un solo jugador. De acuerdo. Entonces tiene que depender de varios jugadores. Por eso el 9 y el arquero, obviamente el arquero sigue siendo el arquero, pero el 9 en la posición de campo tiene que modificarse, quierase o no. Se tiene que modificar, porque cada vez hay menos espacios, cada vez las defensas son más cerradas, entonces tiene que haber mucho movimiento. Y un 9 no puede quedarse en áreas. El mejor ejemplo de todo esto es Benzema. Benzema es un 9. Perfecto. Él hace lo de Benzema. Es un jugador que se mueve constantemente para crear espacios, para entrar en circuitos, porque ahora se tiene que entrar en circuitos, quieras o no. Y el que no establezca circuitos está muerto en el fútbol de hoy, porque depende de la lotería. Sí, señor. Correcto. Es que precisamente lo que queremos hacer con ciencia es de eso, de que él ha enriquecido el juego de Millonarios, que hace cosas parecidas a las que hace Benzema, guardando las proporciones. Una cosa es ver a Duque desconectado, esperando ahí arriba entre los dos centrales. Y otra cosa es ver a un jugador integrado al juego, al que no le podemos exigir mañana que sea él el que haga todos los goles. Él está integrado en el equipo y va liberando unos espacios para que los demás lleguen a gol. Aquí, por ejemplo, mire, la orientación está mirando contrario al juego. Todos miran hacia el ataque. El juego aquí está hacia allá. Un detalle corto nomás, Carlos. Luis Carlos Ruiz afina el ataque de Millonarios, mejora. Lo mejora, claro. En cuanto a calidad, mejora. Millonarios antes tiraba centros. Ahora puede tirar centros. Pero Luis Carlos Ruiz ya muestra que por dentro se puede entrar. Que alguien puede, como decía Carlos ahí, hacer de número nueve. Entonces, enriquece el ataque y eso hace que las posibilidades de gol sean mucho mayores, pero mejores. Porque se llega mucho mejor al arco. Sí, Millonarios, trae un killer nueve a todos los líquida. Porque ese se encarga del trabajo de juego, comilla sucio, le abre el espacio y al otro lado termina. Y ayer hablábamos de los centros de Millonarios. Mira esta jugada. Perdón, directora. Qué pena con usted. Minutico, minutico. Adelante. Y la voy a mostrar. No, que ayer hablábamos de los centros de Millonarios y de la poca efectividad y que de cierta manera se convertía como en esa tendencia de que siempre jugaba a centros. Y miren que en las estadísticas que usted entregó, Carlos, ya no habían tantos centros. Ya habían posibilidades de llegar a zona ofensiva de forma diferente. Pero, 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 todo tiene que ser proporcional. Es decir, no nos podemos olvidar de algo que a Millonarios le ha servido mucho que es jugar por fuera. Y ayer usted lo decía. Correcto. Y no podemos cargar todo hacia el centro. No podemos supeditar el juego ya al centro. Claro. Que lo del centro enriquezca el menú ofensivo, maravilloso. Pero no perder lo que ya se hace. Pero no hay reemplazar una cosa por otra. Ahí hay un detalle. Jugar por fuera pero no para tirar centros. A veces es para armar sociedades y jalar gente del centro como en el gol de Millonarios. Sí. En el gol de Millonarios triangulan afuera porque ese muchacho Alba hizo un muy buen partido con el... Con Gómez. Con Gómez triangulan y jalan a Cabal y ya se queda casi que Candelo con dos. Es decir, distraen afuera. Las bandas siguen siendo importantes de Millonarios pero tienen otros contenidos. Claro. Tienen otros contenidos y desocupan el centro. En las bandas se logra la ampliación de las líneas y la generación de espacio. Los partidos se definen por el medio. Yo paré esta jugada porque aquí él está dando la espalda evidentemente pero terminará siendo un trabajo sin pelota. que obviamente no hacen otros. Mire, le roban el balón y va encima. Va encima. Va encima. No renuncia. No renuncia. Le entra y la saca. ¿Con cuántos años? 35, 36. 36. Bueno, en esta acción toque de primera intención. Muy bueno. ¡Pac! Muy bueno. Eso va también contra aquello de que el control lo es todo. No, no lo es, no es todo. Esta es una cara de la moneda de lo bueno de Millonarios y de lo bueno de Ruiz. Pero también Atlético Nacional promovió que Millonarios logre este tipo de mecanismos también y que no siempre exterioriza el juego. 35 años. Claro. Muy bien. Ese es el capítulo.